qué tal buenos días estamos transmitiendo en vivo desde el deslave que se registró el día de ayer por la noche este es un deslave que anteriormente ya se había suscitado hacia hacia aquel lado donde ya se ven ya algunos árboles ese fue un primer deslave que se registró hace como unos seis años aproximadamente si no es que más pero últimamente se han venido este suscitando otros pequeños deslaves el más fuerte fue fue este este fue el deslave más fuerte que afectó seriamente el paso que conecta a xocotla en la parte de este lado hacia el fondo de la carretera que comunica tetla chocamán y aquí de este lado llegamos a xocotla el día de ayer por las nueve de la noche hubo este este desbordamiento estamos hablando que son más o menos como tres metros de del concreto que se ve ahí al fondo tres metros hacia adentro y como diez metros de aquí a lo largo entonces es un problema serio y queríamos hacer este pequeño vídeo en vivo para que pues mucha gente que que viene para xocotla este los amigos los los que visitan pues que se enteren que que hay un problema serio aquí en la carretera y pues para que tengan cuidado tomen sus precauciones estamos aquí con el agente municipal termín gonzález este bueno va a dar más detalles de de este problema don fermín buenos días buenos días a todos las dependencias donde corresponda lo que vamos a informar es cierto que el día de ayer como las nueve de la noche nos informaron sobre este problema que estaba aconteciendo aquí en nuestra carretera que comunica de chocamán tetla xocotla y por lo mismo de nuestros amigos que trabajan en méxico y pasan de noche por acá en las camionetas pues este nos informaron que se había hecho un deslave tan profundo aquí en este tramo carretero y si pedimos queremos pedir al gobierno federal estatal o municipal a quien le corresponda que hay una necesidad hay un problema aquí en esta comunidad tan grande de chocotla donde somos alrededor de 13 mil habitantes y el único paso que tenemos aquí es el que se nos ha afectado hoy y lo sentimos mucho porque quedaríamos sin comunicados definitivos y queremos pedir al gobierno que sabemos que hay un recurso de desastres naturales dispuestos para este problema y queremos pedirle al gobierno que se use en esta situación en este problema ya que es el momento de que el gobierno mire hacia esta comunidad una comunidad tan grande donde pues ahora sí no hay otra salida más que la única que tenemos es esta y queremos solicitarle al gobierno federal estatal o municipal que pues tomen en cuenta estos problemas hay más problemas en el país en el estado en el municipio pero este es uno de las prioridades de nosotros hoy en esta comunidad y si queremos un poco pedirle exigir que así como en otros lugares cuando acontece esto inmediatamente los gobiernos pues este voltean hacia acá y les dan los apoyos nosotros somos de una comunidad marginada y si queremos que se nos tome en cuenta ya que la cantidad de habitantes que somos sentimos esta gran necesidad y sabemos que el gobierno puede hacerlo si ese recurso está destinado para estos desastres naturales pues pedimos al gobierno que pues lo haga de manera respetuosa por lo que somos este de habitantes ya que no suficiente con padecer una pandemia que está afectando nuestro país nuestro estado nuestro municipio nuestra comunidad todavía tenemos que enfrentar este problema es por eso que pedimos al gobierno que pues de esta manera nos apoye con esos recursos que hay desastres naturales sabemos que son destinados para estos problemas para esta situación y queremos que nuestros gobiernos miren hacia acá no únicamente volteen a mirarnos cuando se necesite en el voto cuando se necesiten de nuestro voto de nuestra de nuestra comunidad de nuestro personal ya que en tiempos políticos se nos toma mucho en cuenta por la cantidad de habitantes que somos pero pues ahora somos nosotros los que necesitamos de ustedes y sabemos y queremos pensar que no nos van a desgraudar con esta necesidad así es que les pedimos aquí un servidor y a nombre de esta comunidad que pues nos apoyen traten de dar solución cuanto antes mejor ya que con otra lluvia que vaya a caer podemos quedar incomunicados y no sabemos qué vamos a hacer para la cantidad de habitantes que estamos sufriendo todo esto en esta comunidad sobre sobre la pandemia ha habido alguna ayuda de parte del gobierno sobre la pandemia pues ayudas de gobierno sólo las prevenciones que nos están dando pero así claramente viendo que llegue algún por parte del gobierno alguna brigada de médicos a la comunidad pues hasta ahorita no ha habido nada y este pues es algo que nos tiene nada más este atormentados como cuantos habitantes somos aquí más alrededor de unos 13 mil habitantes los que creo que el gobierno si debería de tomarnos más en cuenta yo siento que así como en políticas se dirigen como necesitando el voto y sabiendo que la comunidad arroja una votación enorme entonces pues ahora sí también nosotros exigimos al mismo gobierno que pues este hoy necesitamos nosotros y que no se van a olvidar de nosotros porque este la comunidad la verdad lo merece no y éste sí y aparte de lo de la pandemia esta es una necesidad sí bastante bastante fuerte porque es delicado un accidente imagínense de ahí de sabemos que todas las camionetas rurales automóviles grandes que suben materiales corren el riesgo de que al pasar y por la vibración del peso del carro pues el pavimento pueda desgajarse y pueda haber un accidente y esperamos que no el gobierno esté esperando que nos pase eso porque por eso son las medidas de prevención hay que hacerlo cuanto antes antes de lamentar un accidente a un mayor entonces ahorita solamente ha sido la naturaleza en lo que se ha desbordado aquí en este camino pero esperamos que no haya alguna pérdida humana para que el gobierno pueda voltearse hacia acá voltear hacia nosotros no queremos que pase eso el gobierno es un ser humano somos seres humanos y todos sentimos lo mismo y pues el gobierno está obligado a mirar hacia acá y dar soluciones a nuestros problemas pues buenos este los que se están conectando ahorita y en vivo en la página pues este nosotros llegamos ayer más o menos como las entre 8 9 de la noche y no solamente fue esto fue en la carretera que que viene de aquí de tetla este igual hubo pequeños deslaves no tanto como estos pero si hubo deslaves hubo bastantes piedras tiradas en el camino igual todo eso ocasiona accidentes pero bueno estamos hablando de unos deslaves leves pero pero este sí sí estuvo bastante fuerte porque a ver si alcanzan a ver perdón por la mala transmisión casi no hay señal pero todo todo esto todo esto son más o menos como unos 100 metros desde acá desde esa esquina hasta allá hasta el fondo como unos 60 por unos 20 30 metros de profundidad y este y el problema si es bastante bastante serio bastante grave pero bueno este ya lo dijo aquí el agente municipal confiamos nosotros en las autoridades nosotros confiamos que nos van a venir echar la mano que va a venir no sé a quién a quién dependa de este tipo de cosas nosotros desconocemos ese ese tipo de de cosas pero pues sí este confiamos que nos van a venir echar la mano entonces este ha habido muchas personas que vienen este este curiosamente a ver qué es lo que pasó también les pedimos que tengan cuidado porque si vienen que no no sé no se orillen tanto porque esto está muy está muy débil y en un momento se nos pueda caer y las camionetas igual se les pide que que transiten pero pegados hacia hacia la hacia el otro extremo no hacia hacia el deslave porque más o menos están como tres metros de aquí hacia hacia adentro y si y si llegan a debilitar esto no podemos ocasionar un accidente bastante grave entonces pues esto era para informarles este este pequeño vídeo creo que es el primer vídeo que hacemos en vivo pero este si les queríamos este dar a conocer para que tomen sus precauciones si bien a veces familiares sus amigos tomen sus precauciones o si quieren venir a ahora sí que a a ver el deslave pues igual este vengan pero con cuidado con cuidado no sé no se vayan a acercar aquí a estos estas orillas nosotros donde estamos parados este primero nos aseguramos que no estuviera hueco pero claro este corremos el riesgo verdad entonces este era este pequeño vídeo en vivo gracias a los más de 60 que se conectaron les mandamos un saludo desde aquí desde xocotla y este que pasen un feliz domingo algo más que quiera agregar un termino creo que ha quedado claro y este solo vamos a esperar a que el gobierno haga lo que tenga que hacer bueno confiamos en que si lo haga ya de otra manera si no lo hace ya tendremos que ver de qué manera nosotros gestionarlo sí eso es lo que vamos a hacer también pero confiamos en que nos haya escuchado a través de esta información muchas gracias a todos los que se conectaron les mandamos un saludo desde xocotla este tenemos un un clima bastante agradable está el solecito ayer lluvio bastante y yo creo que hoy también nos nos prepara otra otra lluvia en la tarde allá al fondo está el volcán que le dicen el citlaltépetl o el pico de orizaba ricardo si esta es la carretera que va a xocotla que viene de tetla a xocotla estamos estamos prácticamente acabando de subir este viene siendo un cerro y si es este este es el camino que hoy que va a xocotla ahí hasta allá está nuestro majestuoso citlaltépetl el pico de orizaba famosísimo por cierto y pues acá estamos muchas gracias a todos que tengan un feliz día